1, 2, 3 Bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Alberto Barros Y su tributo a la cumbia colombiana Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cumbia, cumbia colombiana Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero, mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Oh! ¡Y Alberto Barro! ¡Eso es lo que hay! ¡Mi cumbia colombiana! ¡Riguita, Riguita!